Sigo sufriendo con la esperanza De que algún día te vuelva a ver Porque te quiero con toda el alma Y no te puedo olvidar mujer Yo sé que un día como yo espero Tarde o temprano me hace querer Porque el que espera tendrá consuelo Y yo te espero hoy más que ayer Mira que el vicio me ha consumido Que ya no puedo con mi dolor Mira como ando por ti abrigido Vuelve y consuela mi corazón Sigo sufriendo con la esperanza De que algún día te vuelva a ver Porque te quiero con toda el alma Y no te puedo olvidar mujer Yo sé que un día como yo espero Tarde o temprano me hace querer Porque el que espera tendrá consuelo Y yo te espero hoy más que ayer Mira que el vicio me ha consumido Que ya no puedo con mi dolor Mira como ando por ti abrigido Vuelve y consuela mi corazón ¡Gracias!